...de Felipe Calderón por el fraude electoral no puede ser más descarado. A la vista de todos, se entregó Aeroméxico, una de las últimas empresas en manos de la nación, a José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a Banamex, que financiaron la millonaria Guerra Sucia y la campaña del panista en 2006. Además de ofrecer a precio de ganga la aerolínea, Calderón se apresuró a rematarla antes de que entrara en vigor su reforma fiscal para que sus socios no tuvieran que pagar los nuevos impuestos. ¡Qué desvergüenza! Esa pudiera ser la razón por la que retrasó la aplicación de su reforma fiscal. Así, protege el patrimonio de las familias. Perdón, de unas cuantas familias. La venta de Aeroméxico estaba arreglada de antemano. A Calderón le urgía concretar la transacción para evitar que los compradores pagaran el nuevo impuesto empresarial a tasa única por operaciones realizadas en la bolsa de valores establecido por su reforma fiscal. Así fue como en el pasado, Roberto Hernández dejó de pagar al fisco por la venta de Banamex más de 2 mil millones de dólares. Desafortunadamente, pues el Estado de Derecho en este caso no existe, ¿no? Las cosas, mejor dicho, la venta mexicana y ahora Aeroméxico, se han hecho con un desapego y una indiferencia hacia lo que es la reglamentación aeronáutica como nunca yo creo que antes había visto, ¿no? Estamos hablando de dos aerolíneas nacionales que a lo largo de la historia han sido rescatadas, vendidas a grupos privados, vueltas a rescatar y vuelven a venderlas a la iniciativa privada. Como lo hizo Fox con Mexicana de Aviación, que prácticamente se la regaló a Gastón Azcárraga como premio por reunir fondos para su campaña en el 2000. La casa de transición de Fox fue un hotel fiesta americana. Mexicana es obvio que es un pago que le hace Fox a Gastón Azcárraga regalándole a Mexicana de Aviación porque se la regala en 165 millones de dólares y después le reduce unos 20 millones. Luego se arreglaron con los pilotos aviadores que desafortunadamente se cayeron en el garlito de las promesas y les descontaron 50 millones de dólares. Luego el personal de tierra les descontó 25 millones de dólares y ahora quieren que los sobrecargos descuenten o cooperen prácticamente con 30, 40 millones de dólares, pues ¿cuánto vinieron pagando por ella? De la misma manera, ahora Calderón recompensa a José Luis Barrasa y a Banamex con Aeroméxico. La puja entre compradores fue un circo para que nadie cuestionara la venta. Claro que es un pago de favores a Luis Barrasa, que detrás de él está, sabemos, Roberto Hernández de Banamex, que fue uno de los principales partícipes del fraude electoral. Recordemos que Gastón Azcárraga era, junto con Barrasa, los que sacaron los anuncios del Consejo Coordinador Empresarial de cambiar es retroceder. Según Igope, solo en televisión el Consejo Coordinador Empresarial gastó más de 136 millones de pesos para atacar a López Obrador. Realmente son empresas que están usando los cielos, el espacio aéreo mexicano, que es un bien de la nación. Son concesiones, igual que lo es la televisión o la radio, son concesiones que el gobierno da para que un particular la explote. Pero en este caso, a los particulares que se la están dando para explotarlas, son de muy dudosa reputación. Tanto Gastón Azcárraga como ahora Barrasa. El nuevo presidente del Consejo de Administración de Aeroméxico confesó que Banamex le pidió formar un grupo de inversionistas amigos para el proyecto. Todas las amistades que cosechó Barrasa para el nuevo negocio, curiosamente, son empresarios que apoyaron financieramente a Calderón en su campaña. Aeroméxico fue vendido en casi 250 millones de dólares. ¿Dónde está la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que debe develar por ese patrimonio que es de todos los mexicanos, que es tuyo, que es mío, que es de todos los que estamos aquí? ¿Por qué? Porque es un bien y un servicio público, propiedad de la nación. No van por la empresa, sino van por las deudas, van por lo que queda, porque fiscalmente es muy bendecido, conforme a nuestra legislación, manejar empresas con deuda y empresas con números negros. No puedes justificar todo esto si no es con complicidad de la autoridad, o con complicidad o con omisión de la autoridad, ¿no? Sin embargo, el gobierno panista incurrió en una ilegalidad. ¿Cómo es posible que se lo vendan a alguien que esté imposibilitado, que es Banamex, que fue un banco, que fue rescatado, que nosotros estamos pagando el rescate bancario de ese banco, y pretenda comprar Aeroméxico, que también fue rescatada, o sea, son dos empresas rescatadas que estamos pagándolas, y finalmente los mexicanos, ¿cuándo vamos a ver una retribución del dinero que nosotros hemos dado a ambas empresas? Por un lado está que Banamex está impedido. Por otro lado está que la venta es extemporánea, porque el IPAB lo está haciendo más allá de los cinco años posteriores a los que los debió de reducho. Y un tercer aspecto es que el IPAB no puede vender vía mercado de valores, ningún activo. El IPAB indebidamente interpreta la ley a su manera y considera el mercado de valores como subasta, nada más que no es subasta. Todo el dinero que hemos estado pagando por rescatar Banamex, porque hemos rescatado Aeroméxico, al momento de venderla, que debería de generar impuestos para que los impuestos trabajen a favor de la población, simplemente es muy fácil. Yo lo vendo a través de la bolsa de valores y no pago impuestos. Es una clara evasión de impuestos. Tienes por otro lado el beneficio fiscal de lo que tienes vías devoluciones o vías pagos indebidos o vías pagos de marzo. Y, pues bueno, finalmente, ¿cuánto entonces se acaba pagando por una aerolínea? Sí, cuando estás viendo que Copa la acaban de evaluar en dos mil millones de dólares, ¿no? Y nosotros somos los únicos que estamos pagando, ya sea por medio del IPAB, del Fobaproa, o de todos los movimientos que el gobierno decide que el pueblo tiene que pagar o que el trabajador tiene que pagar para que unas pocas familias sean las más ricas de mí. El Congreso tiene que investigar la venta de Aeroméxico por tráfico de influencias y de ilegalidades en el proceso. Los pañitos.